Ganar dinero en GTA V Online es demasiado fácil y por ello te traigo este vídeo para mostrarte un par de métodos que te van a ayudar a ganar dinero esta semana y aprovechar muy bien los negocios. Para los nuevos, claro, y para los que ya son veteranos y esas cosas, pues también les va a servir porque hay extras interesantes, así que vamos a ello. En primer lugar viajaremos a Cayo Perico porque nos ofrecen 10 carreras nuevas en Cayo Perico, las cuales están bonificadas al WNWRP. Bueno, están bien, son, pues ya sabéis, como Rockstar suele hacer las carreras, hay de diferentes tipos, tenemos aéreas, tenemos acuáticas, tenemos terrestres, tenemos a dos ruedas, tenemos de todos los tipos de carreras ahí en Cayo Perico. Puedes ganar hasta 30.000 dólares aproximadamente si ganas la carrera, son carreras de 8 jugadores, de 1 a 8 jugadores, las puedes hacer tú solo. ¿Por qué te digo esto? Porque al completar las 10 carreras de Cayo Perico te permitirá desbloquear el precio especial del nuevo vehículo que han metido esta semana. O sea, simplemente entras en las carreras, dando a pausa, online, actividades, jugar actividad creadas por Rockstar, carreras y te vas a Cayo Perico y ahí, pues, podrás ir a hacer esas carreras tú solito. No vas a tener problema y si lo haces con gente tampoco pasa nada, es decir, completar las carreras, no tienes que ganarlas. Y te desbloquearás el precio especial del vehículo. Además, si compras el vehículo te regalarán una prenda exclusiva, ¿vale? Por tiempo limitado. No sé hasta cuándo va a ser. También si inicia sesión esta semana, pues también te regalarán una prenda. Y de Cayo Perico seguimos hablando porque han desbloqueado el detector de metales, el cual nos va a permitir aumentar la búsqueda de tesoros en la isla de Cayo Perico. Para poder conseguir este detector de metales tendrás que ir a 10 ubicaciones que te muestro en un vídeo y simplemente, pues, esas 10 ubicaciones que estarán en el sur de San Andreas te aparecerá un evento donde aparecerá un puntito azul y tendrás que recoger ese detector de metales. Además, te darán un mapa. Y la mecánica es muy sencilla. Pulsando L2, manteniendo L2 o LT, dependiendo de la plataforma, pues sacarás ese detector de metales. Y en la zona que vais a ver un área con una interrogación, pues ahí podrás buscar ese tesoro. Los dos cofres que te salen diariamente, que cambian las posiciones, cambian las ubicaciones todos los días, te darán 15.000 dólares cada uno. Pero si solo sumas los dos cofres que puedes buscar también diariamente y que cambian las ubicaciones todos los días, son otros 15.000 dólares por cofre. En total te llevaría 60.000 dólares simplemente por invertir un poquito de tu tiempo en búsqueda de tesoros y te gustan los coleccionables y esas cosas. También puedes buscar coleccionables en Los Santos, así que ya depende de ti. Seguimos con los negocios. Aquí empezamos con el búnker, que lo tenemos a un 40% de descuento. Solo el búnker, así que te recomiendo que lo compres, ya que te permitirá acceder a una misión, la cual simplemente tendrás que llevar un vehículo a una tienda de armas. Y te llevarás 150.000 dólares si lo haces la primera vez y luego te irán pagando 50.000 dólares por cada misión que hagas. Está muy bien ese dinero suculento y bueno, pues mientras tanto puedes ir llenando el búnker, ir ganando dinero poco a poco hasta que puedas ir comprando las mejoras. Recuerdo, las mejoras no están en descuento. Pero también, hablando de negocios, seguimos con los almacenes de carga especial, que tienen un 30% de descuento. Todos los almacenes de carga especial. Para acceder a ellos, tienes que acceder a través del ordenador de tu oficina de seguro. Simplemente entras en almacenes de carga especial y ahí puedes comprar hasta 5 almacenes. Tenemos de 3 tipos, pequeños, medianos y grandes, y puedes elegir el que te dé la gana. Hasta 5 almacenes puedes comprar. Combínalos como quieras. Y la mecánica de estos almacenes es ir robando cajitas. Podemos robar 1, 2 y 3. Y esta semana, hasta el 17 de agosto de 2022, pues están en descuento a mitad de precio. Y ahora, recobar 3 cajas, pues serían 9.000 dólares y antes eran 18. Así que podéis aprovecharlo. Pero es que además de eso, esta oficina te permite acceder a la misión de exportación de bienes variados. Que es muy similar a lo que viene siendo la misión del búnker. Tendrás que llevar un vehículo a los muelles y te pagarán por lo que viene siendo la primera vez 150.000. Y luego tenemos 50.000 cada vez que hagas esa misión. Para acceder a la misión de exportación de bienes variados, tienes que ir a tu asistente de tu oficina. Y simplemente hablar ahí con él y te dará la misión. El juego es el que te avisará si tienes la misión disponible o no. En cada uno de los almacenes que tengas de cajitas, aparecerán unos técnicos de almacén. Los cuales, si tú les pagas, pues ellos te traerán cajitas. Entre 1 y 3 cajas. Y esto permitirá que vaya de forma pasiva. Lo tenemos con 50% de descuento. Lo que tenemos que pagar, tenemos que pagar 3.750 dólares. Es lo que tendrás que pagar con el descuento. Antes del descuento serían 7.500 dólares. Y además van a ir al doble de velocidad. Es decir, que tardarán la mitad de lo que tardan normalmente hasta el 17 de agosto de 2022. Pero todavía podemos continuar. Ahora pasamos a lo que viene siendo las contrarrelojes. Tenemos la contrarreloj terrestre. Cada semana te darán 100.000 dólares. Podemos ver a Tuning como la completa sin ningún tipo de problema. También tenemos la contrarreloj de RC Bandito. Que necesitas el RC Bandito. Y tendrás que tener también el taller de Arena War para poder comprar el RC Bandito. Y también te darán 101.000 dólares. Y luego pasamos aquí a Pedro con la contrarreloj de How. Que esta es exclusiva de PlayStation 5 y Xbox Series XS. Y bueno, pues te dará 251.000 dólares. Pues son muy fáciles de conseguir con las modificaciones de How. Recuerda que son exclusivas. Esa contrarreloj es exclusiva de PlayStation 5 y Xbox Series X. En PC no existe. Y para terminar y finalizar, tengo que recordarte que Rockstar te está regalando 150.000 dólares por completar una misión de robo de cajitas. Simplemente te vas a tu oficina de seguro ser. Recuerda que puedes hacer todo esto en sesiones privadas y tú solo, sin ayuda de nadie. Así que accedes al ordenador y le das a robar cajita. Te recomiendo que robes una para que te cueste lo menos posible. 1.000 dólares, aprovechando el descuento. Y una vez que hayas completado esa misión, pasadas 72 horas de la vida real, de haber completado esa misión, pues Rockstar te dará 150.000 dólares. Que bueno, son 149.000 porque has pagado 1.000 para hacer la misión. Bueno, tienes hasta el 17 de agosto de 2022 para poder acceder a todo esto. Recordarte que te recomiendo que compres un almacén pequeño y un almacén grande si estás empezando. Y que si vas a vender y te quieres arriesgar en una sesión pública que tenga más de 25 jugadores, tienes una bonificación de alta demanda que consiste en que por cada jugador que no pertenezca a tu organización de seguro ser, te dará un 2% más a la venta, hasta un máximo de un 50%. Por lo tanto, pues yo aprovecharía eso en una sesión pública, aunque bueno, si no te quieres arriesgar, pues venderlo en una sesión privada. Y con esto yo me voy a dormir. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo para vosotros. Jugadles. Adiós.